Muy buenos días, mi nombre es Dajana Valentina Valencia Pérez, soy estudiante de quinto semestre de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia. Yo soy de un municipio muy pequeño llamado La Esperanza, Tierra de Amor, Paz y Pujanza, perteneciente al departamento norte de Santander. Este municipio está a dos horas de Bucaramanga y a ocho de Santa Marta. Es uno de los principales municipios ganaderos del norte de Santander, pues este cuenta con 70.000 cabezas de ganado y es uno de los principales productores de palma africana. La Carranga es el género principal de todos los esperanzaños. La Carranga es la identidad del pueblo. La Universidad Cooperativa es una universidad multicultural, ya que cuenta con diferentes sedes distribuidas en todo el país, lo que permite que diferentes estudiantes de diferentes culturas y diferentes condiciones económicas puedan ingresar y hacer parte de ella. Desde mi punto de vista, la universidad cooperativa tiene como objetivo principal el bienestar de sus estudiantes y sobre todo brindar una educación de calidad. Colombia ha sido uno de los países más golpeados por la violencia y aunque aún no nos hemos levantado por completo, seguimos en la lucha y trabajando para mejorarlo. La cultura, la gastronomía, la fauna, la flora, los indígenas, su gente, convierten a Colombia en un lugar completamente hermoso y mágico ante los ojos del mundo y ante los ojos de todos.